Ricardo Bonilla ya se encuentra en su casa, recuperándose de un ataque que lo dejó al borde de la muerte. Yo pensé que sí me iban a matar. Ese era el último día mío. El hombre de 46 años fue dado de alta ayer del hospital, tras haber estado internado por varios días en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Christ. No siento mucho coraje. Asegura que el jueves llegó a esta residencia cerca de la calle 109 Iguabash para cobrar por el trabajo de plomería que había realizado. Pero que en vez de recibir el pago de 1,400 dólares, lo que recibió fue una paliza batazos. Yo me acuerdo que solo me dieron con el bate y el mundo se me juega a ratito. Cuando me dieron el primer batazo, yo caí. Me dieron el otro, el otro, el otro, no lo sentí. Ricardo dice que los hombres huyeron con sus pertenencias después que le dieron la golpiza. Minutos más tarde, llegó el hombre que lo contrató para realizar el trabajo de plomería, pero Ricardo salió corriendo de la casa. Mientras huía, encontró a una buena samaritana que lo socorrió. Me montó a su carro y me llevó a donde estaba una patrulla parada. Telemundo Chicago investigó y el nombre del propietario de la residencia tiene un nombre diferente al sujeto que contrató a este padre de familia para que realizara el trabajo de plomería. Cabe mencionar que Ricardo dice que conoce a sus atacantes, pero que desconoce por qué le hicieron esto. Yo nunca lo tomé el peligroso, porque yo no, no, conmigo era buena, él era buena persona también. No, solo me agarró y que me empezó, a un bate de este tamaño andaba él, de aluminio. La policía de Chicago confirmó que investiga el ataque y que buscan por los sospechosos, mientras Ricardo solo espera que se haga justicia. Me robaron todo, ¿por qué? Yo iba a cobrar mi dinero. Iris Berríos, Noticiero Telemundo Chicago. Ok, amplímos ahora un poquito.